Para Braulio, que se nos casa, qué bonito es el amor, qué bonito es el amor, habría que ir a por las langostas, bueno, espérate, hablando de amor, hablando de amor, sabes ese que dice, dice, papá, dice, ¿qué es el amor? Dice, pues, lo que ilumina la vida, dice, y el matrimonio, dice, la factura que viene después. Así que...